Y esta mañana se reportó una explosión en la escuela normal de Ayotzinapa, en el municipio de Tixla, Guerrero. Vamos hasta Guerrero con nuestro compañero Rolando Aguilar. Rolando, ¿qué se sabe de esto? Buenos días. Buenos días, Pascal. Buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Pues, Pascal, autoridades de protección civil de Tixla reportan que hubo una explosión en el interior de la escuela normal de Ayotzinapa. De acuerdo a las primeras informaciones que están fluyendo, fue un tanque de gas el que se explotó y no se reportan personas lesionadas por este hecho. Esto ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana. Se escuchó en todo Tixla y los servicios de emergencia se trasladaron al lugar inmediatamente. Hay fotos que ya están circulando y se puede ver una gran nube blanca sobre la escuela normal. Hay que recordar que esta escuela tiene un internado y, por lo tanto, tiene un área de cocina y un comedor. Pero, Pascal, hay que recordar también que los normalistas fabrican bombas molotov y artefactos explosivos con pólvora. Y, pues, muchos de estos los utilizan en sus manifestaciones. Estamos esperando mayor información sobre esto, Pascal. Hasta el momento no hay información de personas lesionadas, ¿verdad? No, Protección Civil dice que solo hay daños materiales, aparentemente con una explosión bastante fuerte, pero no se reportan personas lesionadas. Bueno, pues, estamos pendientes. Rolando, muchas gracias. Buenos días. 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 Gracias por ver el video.